¡Cálculale! Todo noviembre y diciembre, Monte de Baja California te ofrece una gran especial para que con tiempo compres tus regalos de Navidad. Lo que escojas de nuestra mercancía de joyería de remate y artículos varios está a precios especiales y con solo unos cuantos pesos puedes apartarlos hasta diciembre. ¡Cálculale! Y vete a lo seguro con el Monte de Baja California.